Todo comenzó con este comentario que están viendo ahora mismo Como saben, yo soy, no sé, hablar mucho acerca de todo esto de creerse un creepypasta Bueno gente, yo digo que está bien que crean lo que quieran Sin embargo, no inculquen algo que no es cierto y eso Bueno, hablemos un poco Todos conocemos a la creepypasta Nina Tequila Y su asombrosa oportunidad de ser una tequila a sus increíbles 11 años Si de verdad crees esa estupidez déjame decírtelo Aunque tú tengas la misma edad, tú no serás una asesina Porque tú piensas que porque ella a tu edad podía no significa que todo puedan Demos un ejemplo, yo tengo 19 años y se me da muy difícil cocinar Sin embargo, mi hermana a esta edad ella ya sabía cocinar muy bien Todos tienen distintas cosas Y bueno, la creepypasta Nina Tequila en sí es una creada, es una historia creada No es real Así que cuando veo ese tipo de comentarios solo me quedo pensando que les está pasando De verdad pienso que está bien que se ilusionen con eso de ser creepypasta y todo Pero si me vienen con una excusa como esa, completamente me dan ganas de ignorarlos Y es que no solo es este comentario, sino hay muchísimos diciéndome En fin, aunque tú tengas la misma edad que un personaje no significa que serás como ellos Así que eso gente, este es un video rápido, bueno, adiós y todo eso Solo Samo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!